El candidato de Gana No le dieron la gana El definitivamente no gana Hola amigos y amigas de Youtube Como estamos y sean bienvenidos A un nuevo capitulo del Anonymous 503 En este dia Tenemos mucha informacion que dar Asi que sin tantas vueltas Comencemos con el programa En primer lugar la noticia que mas ha sonado Es el caso del Takuazin Y la tregua entre pandillas Tenemos mas opiniones Y declaraciones de los compadres De este maje Pero primero escuchemos que tiene que decir En su defensa este cerote Quiero reiterar lo que he dicho Desde el primer acto En este teatro Que es parte de una confura Nunca negocié Con pandilleros Nunca busque ningún beneficio Particular Y menos quise alterar el resultado De la eleccion Nunca financié Y nunca toque un tan solo centavo Durante la campaña Si señores El que nada debe Nada teme Pero creo que los diputados De arena No darán su voto Para desaforar a Norman Porque Veamos Primero Margarita Escobar Dice que en todo partido político Existen personas Que cometen errores Pero se pueden perdonar Lo importante Es que los funcionarios Lo que buscan Es soluciones Para todos Pero creo que Norman Solo pensó en algunos Y eran las personas Equivocadas Es horrible Serán sabias Las palabras De esta vieja No Es decir Si Y Ernesto Pende Mason Dio algunas opiniones Sobre este caso Y como sabemos El también ha quedado Pero chuco Por meterse En cosas Que después No puede salir Escuchemos Que tiene que decir Este cerote Como les dije El día de ayer Yo preferiría En lo particular Que se inicie un proceso Que se puede esclarecer Esto mediante un proceso Y poder demostrar Mi inocencia En un proceso Y dar por terminado Este tema De hecho Le he girado instrucciones A mi equipo de abogados Que se presente A la Fiscalía General De la República Que investigue Si hay algún proceso En cuanto a mi persona Yo creo que Que un proceso Sería Quizá lo más adecuado Para enfrentarlo Yo siempre lo he enfrentado Con la verdad De frente Y creo que así Debe hacerse Y convencido De mi inocencia Pues pasar por un proceso Creo que sería Lo mejor Para ponerle punto final A esto Y esclarecer Todos los hechos Y siempre por supuesto No lo sé Rick Parece falso Si señores Este maitropelos De mis collores Fue uno de los que Celebró la candidatura De Norman Quijano Y fue uno de los que dijo Que Norman tenía La mayoría de votantes Pero la pregunta es ¿A qué costo? Escuchemos Lo que dijo Este maitro En el pasado Independientemente De cómo Se dé la lectura Del doctor Norman Quijano Hay que aceptar Que es el diputado Más votado En arena Que obtuvo más votos En arena No solo Al interior de arena Sino también En la elección Entonces Se merece respeto El doctor Norman Quijano Este Tiene una Subtrayectoria política Fue candidato presidencial O sea Tiene 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 Y Digamos Un Un historial Político Que hay Que para unos Ideológicamente Será Enjuiciado Y para otros Será también Aceptado Es decir Así es Es la política ¿Qué le pasa A ese estupido? Y otro que dijo Una completa estupidez Fue Raúl Beltrán Que se ha puesto Del lado Del mal Pero antes Decía estar A favor Del pueblo Escuchemos Que fue lo que Dijo Este maestro Es preferible Ver a un delincuente Libre Y no a un inocente Preso Por lo tanto El PCN Define su posición Vamos a esperar Que toda la documentación Y las pruebas Sean presentadas Al pleno Pero pues como Que algo No cuadra Y los de arena Lanzaron dos Comunicados El primero Decía que Ellos Buscarán La manera De comprobar La inocencia De Norman Quijano Porque este Señor Es un ángel Y sería Incapaz De vender A las personas Por tal De ganar Un puesto En la presidencia Y el otro Dice Que en el día Jueves A las 9 De la mañana Darán O dieron Una conferencia Para implementar Una ley Que ayuda A los pensionados Si sabemos Que las AFPs Existen Desde hace Como 30 años Y hasta ahora Buscan una solución Vaya vaya Hijo de tu puta madre Y mi amada Feliza Se sigue poniendo La soga Al cuello Y todavía Quiere defender A ese partido De mierda Diciendo que Ensuciaron A su amado Partido Creo que esto Le costará Su próxima Candidatura Y todo por andar Defendiendo A esa manada De inútiles Y hablando De inútiles Supuestamente Dicen que Gustavo López Quiere renunciar A la presidencia De arena O lo quieren Renunciar No se sabe A ciencia cierta Que es lo que Quieren hacer Con este maje Pero con el transcurso De la semana Espero que se sepa Más información Pero antes Escuchemos Las declaraciones De este maje Sobre el caso De Norman Bueno yo creo Que es un tema Lógico De que Es obvio De que va a tener Que haber Un caso Me imagino Por La parte lógica Yo creo que Está bien De prepararse Y Hay que Saberse defender Con argumentos Con verdades Y que la justicia Realmente Trabaje de verdad Y no basado En Fake news Que es tanto Lo que está existiendo En estos momentos Y eso La verdad Golpea Tanta noticia Falsa Y falsa Y que no la creemos Y no realmente La validamos Eso es La verdad Algo que El pueblo Debe ir entendiendo Que no con fake news Vamos a cambiar El Salvador Y en otro tema Se fueron a meter A la mansión Del mero nicaragüense Y como podemos ver Gastó 23 millones Que nunca se utilizó Para la población Y así Los del familión Andan diciendo Que ellos fueron Los que sacaron Adelante A el país Veamos Si señores Dejen en los comentarios Que piensan Al ver esto La decepción La traición Amigo Y Medardo González Anda diciendo Que el verdadero Enemigo Del país Se llama Nanji Bukele Que es el que Nos está Perjudicando A todos Y que el FMLN Seguirá trabajando Por el pueblo Pero si es así Que empiecen Devolviendo a Mauricio Funes Y a Sigfrido Reyes Porque si no Váyanse a comer Una camionada De Y el presidente De anda No llegó Ni el martes Ni el miércoles A reunirse Con esa bola De inútiles Que se hacen Llamar Diputados El primero En brincar Fue el Come mangos De Emilio Coreas Que se siente Indignado Con este caso Pero ahora Le digo A que horas Con el caso De Norman Pobre Cosita Fea Y la otra Que se siente Indignada Fue esta Maje Del FMLN Escuchemos Sus ridículas Declaraciones Hoy En el caso De el agua Si señores Evelyn Batres Escuchemos Que tiene Que decir Esta Maje La población Que es lógico Que los salvadoreños Se cuestionen Y se pregunten También habría La posibilidad De poder Proceder A una Interpelación Hasta el momento No se ha tomado La decisión Y debo De ser Honesta Porque También A la Paz Hay una Solicitud De una Comisión Especial Díganme ¿Será Que el Presidente De Anda Y la Ministra De Salud Tienen Que obedecer Las órdenes De todos Ellos Y el Presidente Bukele Concretó El día Lunes Un gran Paso Para el País Literalmente Un gran Paso Porque Abrió Caminos Para poder Pasar Sin Dificultades Al Océano Pacífico De Guatemala Veamos Este gran Paso Para el País Este Día Estamos Firmando Algo Histórico Junto Con Mi Amigo El Presidente Yamatei Estamos Firmando Una Una Carta De Entendimiento Que va Más Allá De Eso Es Básicamente Estamos Convirtiendo Al Salvador Y Guatemala En Países Que Siempre Se han Dicho Hermanos Pero Que No Hemos Trabajado Con Hermanos Y Ahora Si Lo Vamos A Hacer Esto Lo Que Va Facilitar Es Que Los Vuelos Que Vengan De Guatemala El Salvador O Viceversa Se Traten Como Vuelos Domésticos Efectivamente Presidente Bukele Desde que Yo salí Electo Y vine Fue El primer País Que Visité Fue El Salvador Porque Para mí Es Muy Importante La Relación Con El Salvador Encontré A una Persona Como Que Tenemos Estamos Como Él lo Dice En La Misma Sintonía En La Misma Frecuencia Y Eso Nos Hace Poder Concretar Cosas Muy Rápido Hoy Hemos Firmado La Posibilidad De Que Los Vuelos Entre Los Dos Países Sean Domésticos Eso Abre Infinitamente Muchas Posibilidades De Mejor El Comercio Vamos A Poder Tener Líneas Aéreas Que Van A Bajar El Costo Entre Los Dos Países Creo Que Lo Por Que No Tener Un Destino Común Aplauso Por favor Dígame Será Que Con Esta Acción Centro América Podrá Ser Una Sola O Por Culpa De Nicaragua Y Honduras Es Un Sueño Imposible Y Así Quedó Este Magia Aficionado Del FAS Que Les Mostré En El Video Pasado Y Como Podemos Ver Eso Le Pasó Por Jugarle Al Vergas Pero Que Imbécil Ahora Si Damas Y Caballeros Me Despido Espero Estén Pendientes En Esta Semana Y Para Más Videos Como Este Suscríbanse Denle Like Compartan Y Recuerda Que Puedes Ayudar Al Canal En Las Distintas Plataformas Que Les Dejaré En La Descripción Nos Veremos En Un Próximo Capítulo Hasta Pronto